When I wake up, wake up, wake up, yeah, The Morning Beat, porque tus mañanas ya no serán igual. Disfruta de The Morning Beat Catch-Up gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para que estés informado de lo que pasa en el mundo mundial. Y estos son los titulares. Bueno, hoy llegó octubre y no, no estamos saludando a los meses como la gente en Instagram. Es porque octubre, en octubre, en octubre, el béisbol enciende. Arrancan los playoffs del MLB y el béisbol interval dominicano. Mira la felicidad de ahora. Así es. Y en los playoffs hay un de pelote, señores. En la liga americana está todo bien. Cleveland va contra Houston y Boston espera que gane el juego de wild card entre los Yankees y Oakland, que será este miércoles. Pero en la liga nacional va todo más complicado. Se jugará un juego 163 entre los Dodgers y Colorado. Y jugarán los Cubs contra Milwaukee para tener definidos los spots en los playoffs. La Junta Central Electoral recibirá más de mil millones de pesos para pagar escáneres viejos y mil seiscientos veintiocho millones para comprar nuevos equipos. Ok. Ok. Gracias. En Indonesia pasó este fin de semana un devastador terremoto con tsunami que golpeó la isla de Célebes y dejó centenares de muertos. Nuestro corazón está con ustedes. Ay, sí, qué pena. Señores, Elon Musk ha renunciado a su puesto de director de Tesla. Una noticia chocante y aceptó pagar una multa de veinte millones de dólares por fraude. La compañía de autos eléctricos llegó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores que implica pagar otros veinte millones, aparte de los que abandonará el empresario, además de otras concesiones. Qué locura. Wow. La demanda contra Musk y Tesla por fraude se hizo a raíz de una serie de tweets del fundador de la compañía publicados el siete de agosto en lo que él señalaba su intención de sacar la bolsa al fabricante de automóviles eléctricos. Estos tweets hicieron que el precio de la bolsa se disparara y los de la bolsa se quillaron. Simple. Así de profesional. ¿Volvemos al coffee break? Ok, bueno, en fin. Facebook detectó un problema de seguridad que afecta a casi cincuenta millones de cuentas. Facebook ha asegurado que solucionó la vulnerabilidad y tomó varias medidas inmediatas para proteger la seguridad de las personas. Eso es todo por este The Morning Beat Catch-Up. Ya no puedes alegar ignorancia en el break del almuerzo este día en la oficina. Este Catch-Up llegó a ti gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti con las noticias del entretenimiento de una forma diferente. Meg, what's coming? Señores, arranquen a coger ese teléfono rápidamente y llamen al 809-289-0100 porque adivinen qué. Vamos a jugar Top The Morning. Y señores, acuérdense, hoy es el último día para posiblemente entrar a la tómbola y ganarse este I... What is it? I like me. Es que iba a decir, hay algo, hay algo. Y sean pacientes, ¿ok? Una línea a la vez. 809-289-0100. Stop The Morning. It's coming. Yes. Sí. Good morning. Please.